Prefiero que lo vean y sepan lo que significa y lo que es una borracha. Bueno, ahí es que tenemos que ir aquí con unas borrachas, ¿no? ¿Cómo se dice aquí? Sí, aquí en Italia se llama así. Pues ahora mismo las cortamos y hacemos de bote para meter el chubasquero. Si en los días de lluvia pues llevan, solo llevan un vídeo. Pues acá solo les llueve y no tengan que bajar al coche a poder. O sea, lo meten ahí y luego se lo meten detrás. No, esto lo llevan en la bici. Si me meten aquí el chubasquero. Bueno, sí, lo tienen en la mano y no tienen que pedírnoslo. ¿Ese para quién es? Este es para Pardilla. Dejamos que sigas preparándolo. Vale.